Allá van con el balón en los pies Y ninguno los podrá detener El estadio vibra con la emoción De ver jugar a los dos A los dos A los dos Juegan para ganar Bueno, pues muy buenas a todos Y se me cae el micro Y... No diga puta Que se me cae todo, tío Estoy súper emocionado, tío Con el puto juego este Bueno, pues muy buenas a todos Y bienvenidos a un nuevo vídeo Fijaos lo que os traigo, chicos Esto es de mi época Oliver y Benji Jugué en la Playstation Jugué en otras consolas Pero no es lo mismo que esto Esto es increíble Hay modos de juego Versus Hay cartas Hay torneos Hay de todo Hay que ir desbloqueando Sí o sí Jugadores Porque no salen todos del principio Pero quería traeros esta partidita Solamente para que flipéis un poco Y vierais el tipo de juego Que es esto, tío Esto es leyenda, joder Es leyenda Y me da igual Me la suda el copyright Porque he puesto la música Y me ha dado la gana Me la suda el copyright Así que vamos a ver un partidito, chicos Y estados atentos Venlo entero ¿Vale? Porque he hecho unos montajillos Ahí de música y todo Sobre todo cuando va a meter un gol Y tenéis que verlo entero Por favor, ¿vale? Luego me decís en los comentarios Que os ha parecido Si queréis ¿Por qué no? Si queréis este juego Que lo suba Que también está muy chulo Me lo decís también Y de momento Vamos a subir esta partidilla Y vamos a ver lo que pasa En la partidilla, chicos Vamos allá Bueno, chicos Pues aquí estamos En este partidito Voy a quitarme esto un momento Que no digo Vamos a jugar un partidito versus Para que veáis como es el juego Pero ya os adelanto Que es bastante guapo Y vamos a jugar un partido en red Vamos a echar un partido versus contra alguien No sé He entendido A ver un momentito Un versus Y vamos a jugar un versus online He entendido que si no hay gente online En este momento jugando Que puede jugar contra la máquina ¿Vale? Se pone un bot a jugar contigo Y listo Arreglado Como veis Vamos a desafíos un momento Solo un momentito Pues hay mil desafíos aquí para jugar Madre de Dios Mira, ya tengo uno Vence al secundario de Otomo En el episodio de Subasa Es chunguísimo, ¿eh? Me lo he pasado Pero muy chungu Y tengo aquí 8000 retos todavía Por descubrir y desbloquear Madre de Dios Madre de Dios A ver, vámonos a Aquí un momentito A ver Vámonos aquí al versus online Versus Versus online Directamente Vámonos Venga Y como Me he creado una cuenta Que pone Suso Game ¿Vale? Voy de amarillo Primera La primera grabación Voy de amarillo La segunda Voy de otro color Y ya me he creado el equipo Que no te dejan elegir nada Es un equipo que viene por defecto Y tú te lo eliges Y ya está Donde está pues Subasa Que Subasa Que hostias de Subasa Que está Oliver Aquí Subasa Lo único que me gusta de este juego Fijaos Solo en nombres Subasa ¿Cómo que Subasa? Esto es Oliver, tío Oliver Coño, Subasa Venga, hombre Bueno, pero han puesto nombres Pues todos japoneses A mí, personalmente No me gusta ¿Vale? La técnica La alineación Ya habéis visto Que es un 4-3-3 Con un defensivo Ahí en medio Este parece Tom Baker ¿Pero cómo? ¿Qué? Kazuki Sorimachi La madre que los parió Tom Baker de toda la vida Oliver Atom Mark Lendel Phillip Callahan Julian Ross Ed Warner El portero del Tojo Del Tojo El... Joder, tío Mark Lendel Coño Bruce No me jodáis, hombre Con los... Yo lo hubiera puesto en español, eh Pero bueno, da igual Vamos a ver un partidito Y ya veréis He cogido un poquillo vicio, eh He jugado un poquito Pero he cogido un poquito vicio Ya sé hacer todos los movimientos Así que Lo que no sé es Lo que no sé es Muchas cosas que hay aquí en el juego, eh De equipación de cartas Porque hay sobres para abrir también Y es... Bueno, esto es complicado Y hay que ir jugando y jugando Porque si no Me pierdo yo en esto Lo que si hemos hecho un partido así rápido Podéis crear vuestra propia estrella también Un jugador Y decirle... Vale, vamos a comenzar Decirle Que quieres, por ejemplo El tiro de Oliver Atom Pero quieres No sé qué De Marlenders De... Y quiero que se mueva Bueno, bueno Esto es una parte Y todo eso es con las cartas Eso es lo que me tiene un poco loco Todavía con la cabeza Pero bueno Vamos a ver Qué hacemos en este partidito, chicos Vamos a ver Nivel online 1 Nivel online 1 Valoración 0 Valoración 15 Bueno, ahí estamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Golems Abrasador Esol ¿Esto qué? ¿Brasileño o qué? Hostia, parece brasileño esto Madre de Dios Mira, esos son los hermanos Terry Kazoo y Masao Esos son los hermanos Terry No me jodáis Kazoo y Masao Son los hermanos Terry ¿De qué equipo es este gol? Porque esto es un equipo Que se han cogido ¿Quién? Y aquí abajo Hay indefensa del Tohu También El defensa Soda Este Vaya, vaya Y abajo Y abajo es el Warner El Wasikimazu este Bueno, no sé Lo de los equipos No lo sé Porque no te puedes elegir El jugador que quieres No sé cómo se hace exactamente todavía Mira, Suso Gen Eso sí Me he creado yo el logo y todo Buah, qué emocionado Madre mía Madre mía Esto de mi época Lo habréis visto Mira, mira, mira Qué equipación A la brasileño Ahí total Vámonos, vámonos ¡Slipper! Vámonos, chicos Venga, vámonos Ahí está Vamos, vamos Vamos Mierda, ya me la están quitando Hostia, ah Aquí Primero, una cosa Que no hay ninguna falta aquí, eh Chicos No hay ninguna falta O sea, podéis entrar todo lo que queráis aquí Y hay ataques especiales como este Como este para entrar a la pelota Hay que dar a los botones Hay que dar a los botones Vamos, vamos Repartido Quien gane, pues Tiro un pedazo de tiro para adelante Y ya está Subasa, ahí está Oliver ¡Vamos, Oliver! ¡No me fraudes, Oliver! ¡Vamos, Oliver! Adiós, Oliver Tengo que decir también Que hay ataques Poderes Hay técnicas Por ejemplo, de Oliver Mira, mira Es un hermano de Rey, eh No sé cómo se llamaba ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, cuidado, cuidado! Perfecto, Bruce Pues hay ataques Ataques del propio jugador Para cuando te entran Poder esquivar, eh Y gasta la barra de arriba Como veis Que es la barra de espíritu Y esto se gasta Tanto si hacemos super tiros Como si hacemos super entradas O hacemos super esquivas Por decirlo de alguna manera Esas son las tres variantes, ¿vale? El super tiro no se puede hacer Desde tu campo, ¿vale? Hemos visto que No sé si en una beta se vio Que se podía hacer Pero no se puede hacer Tienes que pasar de campo Por eso hay que cargar la barra Para hacer super tiro Es cargar la barra Que a veces no te dejan Porque la cargas Y cuando estás a puntito ahí Que llega hasta el final Sueltas para hacerlo Y te entra Madre mía, madre mía Madre mía Que esto se pone emocionante, eh Vámonos A ver si meto un golito Si me supiera los nombres Pero es que no me lo sé Ahora este sí que es Oliver Vamos, Oliver Por tu madre, Oliver Vámonos, vámonos Sí, señor, sí, señor Sí, señor Vamos, vamos Ah, vaya Tío, por encima Vamos, vamos, vamos Tengo que meter Lo tengo que meter con Oliver Este gameplay lo tengo que meter Con Oliver Con Oliver lo tengo que meter Eso es un hermano dergue, eh Cuidado Que también si centra Y están los dos juntos Ya sabemos que se hace Los tiros combinados Pues te hacen la catapulta infernal De toda la vida Catapulta infernal No rollos de Japón Vamos, Ubasa Vamos, Oliver Mira, ya me lo pegan Y todo va Vamos a hacer un tirito de ahí, eh No, mierda Vamos, vamos Hoy están Juegan súper bien, eh Es una pasada Vamos, vamos, vamos Ojo, ojo Ojo Que era el último, eh Cuidado que era el último Vamos, vamos A ver si hacemos algo ahora Venga, vamos a pasar la banda Vamos con Oliver Oliver que está a la barra a mitad Pero pasamos Venga, no gastamos, no gastamos Bien, perfecto Vaya, hostia Eso, habéis visto Eso es un ataque de él De... ¡Ojo! Que se ha bugeado ¿Qué pasa? Vamos, vamos Eso es un ataque de él Para quitar la bola, eh Dependiendo del defensa Si habéis visto la serie Pues por ejemplo Bruce Alper Gastaría barra de espíritu Para no la con la cara Por ejemplo Si está en medio, ¿vale? Estos son atributos De cada jugador Vamos, vamos Mira, mira, mira Eso es otro de ese defensa Es que no sé cómo se llama ¿Por qué? ¿Por las caras? ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Oliver! ¡Vamos, Oliver! ¡Yeah! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Oliver! ¡Vamos, que tú puedes! ¡Vamos por tu madre, Oliver! ¡Que sepan quién eres, Oliver! ¡Vámonos por Oliver! ¡Por tu madre! ¡Vámonos! ¡Tira ahí! ¡Sí, señor! ¡Dios! Está parado, tío Pero ese es el Warner El portero del Tohu El Karateka ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que podemos! ¡Vamos otra vez! ¡Chuta, chuta, chuta! ¡Chuta! ¡Vamos! ¡No te pares! Bien Como veis el portero Cada vez que la para Se le va quitando la barra de espíritu Cuando la tenga abajo Cualquier tiro que le haga Le meto gol, ¿eh? Los super tiros vacían mucho más esa barra ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¿Ese es el tiro del águila? ¡Oh! Mira, mira como se le va hacia la barra de espíritu amarilla ¡Vamos, vamos, vamos! A no ser que haga un super tiro cerca A veces le puedes colar la bola Sin que se gaste esa barra, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Ellos también atacan ¡Cuidado, cuidado! Que se viene arriba, ¿eh? Y luego hay tácticas también Por ejemplo, yo la táctica que tengo Si le das al cursor Arriba, abajo, izquierda, derecha Cuando me ataque a la defensiva Esas tácticas las puedes cambiar Hay un montonazo Hay un montón Están un poco desperdigados mis jugadores ¡Madre de Dios! ¿Por qué pasa? Vamos, subasa Vamos, vamos, vamos Vaya jugadote Vaya jugadote Es que no tengo en cuanto Si me entran con los interiores Cuando se sacan del medio de los interiores Ya no tengo a nadie Ya el defensivo se vuelve loco No sé de dónde está Vamos, vamos, vamos Por lo tanto, la defensa luego sube Y me quedo ahí en bragas Vamos, Bruce, ¿qué haces ahí, Bruce? Vamos, vamos, vamos Da igual, da igual Tú no puedes chutar Tengo la barra vacías ¡Tiene la barra vacías! Vamos, vamos Que se acerca Lo vuelo, lo vuelo Lo vuelo Se acerca algo Vamos, vamos Vámonos Chuta Vamos, con el tiro ¡Hala! ¡Dios! La ha parado, la ha parado Se la va hacia la barra Se la va hacia la barra Vamos, vamos, vamos Vamos Es que Bruce está en todos los lados Madre mía Lo que no sé por qué tengo En mi equipo Ahora que me he dado cuenta El tiro del halcón Niita Se llamaba en japonés Niita o algo así Niita O algo así Ojo, ojo Eso es un arake de él De esquiva También lo tiene Oliver Lo tiene mucha gente Pero diferentes Vamos, Oliver Oliver por tu madre Perfecto Vamos, Oliver Vamos, vamos Es que lo tengo Es que lo tengo en una banda Porque es mejor en una banda Y con el 4-3-3 es mejor en una banda Porque arriba no pillaría bola No podría subirla Bueno, se acaba la primera parte Esto, nada 52% posesión 48% Perfecto Venga, vamos con el segundo plan Que vuelo, vuelo, vuelo Aquí la victoria La vuelo Vamos Ojo, ojo Cuidado, eh Cuidado Bruce Que está en todos los lados el Bruce Mira, Oliver Oliver, es que De verdad, es que le tienen ahí ¿Cuánto les cubren? 1, 2, 3, 4 Lo bueno es que salen las caras aquí Ojo, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Bien, bien Bruce Vamos, vamos Vamos, Oliver Vamos por tu madre, Oliver Bien, Oliver Bien, vamos Avanza, avanza, Oliver Vamos, vamos, vamos Avanza Perfecto, Oliver Sigue, sigue, sigue La madre que te paría, Oliver Vamos, dale Se ha quedado sin barra, tío Se ha quedado sin barra Estoy súper emocionado con este juego Te lo juro, eh Vamos, vamos, vamos Es tope de anime, tío Es, es Es una pasada Vamos, vamos Es anime total, eh O sea No tiene No es un FIFA, evidentemente Pero esto divierte, vamos Como, como nada Mira, Oliver Que se va O sea, ahí pasas al hueco también, eh Cuidado que ahí pasas al hueco Mira, ese Ese que le ha entrado a mi jugador Ahora mismo Ese es el acompañante de Mark Lenders Del Tohu Creo, eh ¿Dani Melo lo era? Dani Melo, creo que era Con el pelo para arriba Vamos, vamos Cuidado 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 Que se evita el batra sudorado Cuidado, cuidado ¿Qué es esto? Estas son cosas que he puesto yo, chicos Tranquilo Me da igual el copyright Pero esto se merece esto ¿Por qué? Porque durante la canción Si sale esto Porque va a pasar algo, chicos Va a pasar algo Ya lo veréis Que va a pasar algo Ya lo veréis, chicos Vamos, vamos Ya lo veréis Vamos, vamos, Oliver Oliver, tú eres el único Que puedes hacer algo Vamos Uy, no sé cómo se llamaba El despliquillo este Vamos, vamos, vamos Vamos No pasa nada Yeah El estadio vibra Con la emoción De ver jugar a los dos A los dos Vamos, vamos Vamos, Oliver Vamos, Oliver Vamos, Oliver No es que no tiene barra No se le carga la barra Que no se le carga la barra Joder Vamos, vamos Si tiene ahí ¿Con cuánto están defendiendo? Hay unos, tres, cuatro Cinco tíos ahí, eh Vamos Con cinco tíos Pues ya os voy a dar al pelo, hombre Os voy a dar al pelo Ya veréis Ya veréis Vamos Vamos A ver por esta banda Si puedo entrarle Porque, madre de Dios Es que no me dejan No sé si es un bot O es una persona, eh Pero está jugando un poco irregular Puede ser una persona Su pasión Hay que marcar otro gol Ojo 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 Que me cuelan, eh Cuidado que me cuelan Y a mi portero Que le pasa Se le baja la barra amarilla Pero desde un momento Vale, Bruce Perfecto Menos mal que tenga Bruce Ahí, madre de Dios Genial Mira, la ha dicho Oliver Genial Para tú también Tienes que Vamos, vamos Vamos Que vuelo Vuelo a la victoria Aquí, chicos Ojo Cuidado No, 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 no Uf Uf Madre mía Madre de Dios Vamos, vamos, vamos Que queda poquito Vamos Queda poquito, eh Queda 49 49 Venga, venga, venga Tenemos, tenemos Queda No, no, no 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 Para la por tú Madre Vamos Que tenemos que atacar ahora Están adelante Están adelante Están adelante Atacamos Atacamos Vamos, vamos 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 Dios Dios Que queda súper poco Vamos, vamos Vamos Vamos, Bruce Perfecto Vamos a la banda Oliver Oliver Solo puede resolver este partido Oliver Vámonos Atrás El tiro al halcón Cuidado Lo pasamos a Oliver otra vez Pasamos a Oliver A Oliver Madre de los parios Han activado la zona V Chicos Esto se llena mucho más rápido La barra de tiro, eh Se llena mucho Para hacer el ataque Cuidado Iván súper a saco Bien, le he cortado Le he cortado Vamos a Oliver Por tu madre Me cago en la madre Parió Vamos, vamos Vamos Que están Están atacando Están todos arriba Le podemos hacer una contra Vamos, vamos Vamos ahora Vamos ahora Vamos ahora Le vamos a hacer una contra Vale, vale, vale Vamos Vamos a Oliver Oliver por tu madre Oliver por tu madre Oliver por tu madre Ataque, ataque, ataque Ataque Espera, espera, espera Espera, espera, espera Ahora, ahora, ahora Vamos Oliver por tu puta madre Gol Gol La madre La repe, la repe Lo bueno de estos partidos Es que está la repetición también Madre mía, madre mía Con el tiro de efecto Le quedaba barra amarilla, eh Al portero Viste ese corner En toda la regla, tío Le quedaba barra amarilla Al portero, eh Pero como veis He esperado de cerca Y le he tirado Vamos, vamos No van a empatar Voy a ganar Espérate Que ahora van para arriba todos Espérate Espera, espera Hay que aguantar Hay que aguantar Entra, entra, entra Entraré, hombre Vamos, vamos No sé qué hace Hay de media punta El tiro al halcón Bueno, no Cuidado, cuidado Vamos a Oliver otra vez Otra vez No, no, no Otra vez ¿Veis lo que os digo? O sea, está a punto de hacer el tiro Como se entra la barra roja Y te entran Ah 157 Vamos, vamos Que esto acaba No, 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 no No Vamos Vamos Que acaba Un pequeño tiro No, no me dejaron Uy, que se cada uno Ha hecho el ataque ¿Quién era ese? Está el capo Y no lo sé quién es Vamos ¿Qué minuto es? 58, 59 Ellos están fuertes ellos Ellos también Vamos Fuera la bola Fuera, 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 fuera Vamos, Bruce Fuera Bien, vamos Vámonos, vámonos Vamos Uy, uy Que regate, madre Dios No, no, no me deja No me deja Es que hay dos tíos ahí conmigo Vamos, que esto se ha acabado Tres minutos Tres minutos de descuento, chicos Tres minutos de descuento Vamos, vamos, vamos Vamos, Oliver Otra vez Otra vez, Oliver Vámonos Por tu madre, Oliver Vamos No me dejaron No me dejaron Oliver, por tu madre Vámonos Vamos Uy, no ha entrado Madre, no parió Formación defensiva, eh Tengo Le damos al cursor para abajo Defensión, defensión Ah, defensión Formación Se ha acabado, chicos Se ha acabado Bueno, chicos Pues espero que os haya gustado este partidito Nos vemos Ya veremos si en el próximo O seguimos haciendo cositas Depende de vosotros Un saludo Nos vemos en el próximo, chicos Chao Canta y Tsubasa